Continuamos en camiseta argentina. Recién teníamos, a ver, una sana envidia por Lely Usuna, estaba en El Salvador, y te vi en los ojitos que ansiabas estar ahí, digo que querías estar ahí. Y también me parece que querías estar, o te hubiese gustado estar, en el lugar de quien vamos a presentar hoy, porque te gusta el fútbol. Quería estar en todas, pero es verdad. Pero es verdad, no, porque tenemos a alguien que tiene que ver con el fútbol femenino, con llegar a muy corta edad a una primera división y a competir al más alto nivel. Pero ¿por qué no empezás contando la historia de quién vamos a presentar a continuación? Sí, ella es Mili Martín, que ahora la vamos a saludar. Mirá, tiene un talento descomún a Laila. Ahí la estoy viendo también atrás mío en pantalla. Nos está escuchando. Estaba a una semana de cumplir 14 años cuando debutó en primera división, de Platense, tiene el bus opuesto. Y la verdad, tengo muchas ganas de hablar con ella. Mili, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, se escucha, se escucha perfecto. Mirá, cuánto me alegro que siendo tan joven te hayas podido dedicar al fútbol. Esto de este sueño de ser futbolista y también siendo tan joven. Contanos, ¿cuántos años tenés? Tengo 14 años. 14 años. Jugás en Platense, en la primera división de Platense. Ya estás con Rose, con jugadoras profesionales en la primera división del fútbol argentino. Primero te quiero preguntar, ¿cómo surgió el fútbol en tu vida? ¿Cómo nació esa pasión? ¿De dónde? ¿Y cómo la pusiste en práctica desde tan chica? Empezó todo por la locura de mi viejo. Él me inculcó el fútbol desde que era muy chica. Y empecé desde los 6 años jugando acá en el club de barrio. Jugando con mi hermana y junto con hombres. Después pasé a jugar a Santa Bárbara, donde ahí sí empecé a jugar al fútbol femenino. Y después llegué a Platense a los 10 años. Mili, bien contás todo lo que has hecho en tu corta vida. Y sobre todo, esa pasión que demostraste a partir de la enseñanza de papá. Siempre jugaste o contra hombres, como bien decías cuando era chica. Después, cuando llegaste ya a categorías un poco más altas en edad. Digo, con 10 años, jugabas en sub-16. ¿Cómo te fue acostumbrarte, ya no solamente por tus cualidades que son tan evidentes, sino acostumbrarte quizás a las diferencias físicas, jugando con chicas más grandes, jugando en lugares donde habitualmente suelen jugar chicas de otro portento físico? ¿Cómo fue ese choque entre tu técnica y el físico de las rivales? Sí, la verdad fue algo muy difícil por el hecho de que a los 10 años ya empezaba a tener roce con chicas de 14 y de gente un poco más grande. Y fue algo que me costó mucho, pero que fui un poco trabajándolo. Y creo que hoy en día mejoré mucho el tema físicamente. Pero obviamente todavía me falta un montón para poder seguir compitiendo en Primera División con chicas de más grande edad. Mile, ¿de qué jugás? Juego de extremo izquierdo. De extremo izquierdo. ¿Y a quién te pareces o a quién te gustaría? ¿Sonías con alguna liga en particular? Ahora en este último tiempo estamos viendo cómo muchísimas jugadoras argentinas que lo hacían en el medio local que jugaban el campeonato argentino, medio también obligadas un poco por la cuestión pandémica, han emigrado, han logrado jugar en el exterior. La Liga de Pólitos jugó en la Juventus, por ejemplo. Y fue campeona. En la semana pasada fue campeona con la Juventus. Bueno, vemos también a Estefanía Vanini rompiéndola en el Valencia. Sí, a Sole Jaimes en el Santos de Brasil, por ejemplo. Exactamente. Entonces vemos a argentinas que están jugando en ligas del exterior. ¿Te gustaría jugar en alguna en particular? No. O sea, creo que ya el hecho de jugar en Europa en ligas exteriores sería una locura. Y un club en especial no tengo. Capaz te diría el Barça, ponele. Pero realmente ya jugar en Europa es una locura. Mili, recién te preguntaba Sofi, referente a si tenés algún ejemplo a seguir, digo, un ídolo, una ídola, en el fútbol, ¿cuál es? O en el deporte mismo, ¿cuál es? ¿Y qué copias o qué buscarías copiar de una figura de esa talla? Yo creo que una referente mía es Lore Benítez, porque adentro de la cancha es una bestia. Y mismo afuera es una persona muy humilde, así que sin dudas es una referente mía. Lore Benítez, aprovechamos a mandar un saludo porque se está recuperando de una lesión, una ruptura de ligamentos. La jugadora de Boca, te digo, el campeonato argentino está muy interesante. La tenemos a Mili que juega en Platense, que hoy en día se están quedando afuera de los cuartos de final. Es un torneo muy similar al que se dio en el fútbol argentino. En realidad, él tiene la misma estructura. Son dos grupos, los cuatro primeros de cada uno se clasifican a los cuartos de final. Ahora está suspendido. Veremos cuándo vuelve la actividad, la competencia. Están entrenando, pero todavía no con partidos oficiales. ¿Ves a Platense que se puede llegar a meter para los cuartos de final de este campeonato? Sí, sin dudas. Creo que el nivel tenemos, las ganas las tenemos y que hay que seguir rompiéndonos el lomo y seguir entrenando y sin duda vamos a llegar. ¿Te desvela, pensás, te ilusionás como cualquier deportista con la selección argentina? Ya además de ser convocada en algunas selecciones formativas, ¿llegar a esa selección mayor? Sí, sería algo maravilloso. Es como el sueño de cualquier jugadora, creo que es llegar al nivel de selección, a poder competir y tener la celeste y blanca. El sueño, me imagino, también es el mundial jugado con la selección. Qué importante eso. Pero ya lo hiciste alguna vez, te pusiste, como decía Miguel, en etapas formativas la camiseta de la selección. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sentiste? Fue una locura pensar que jugadores de la talla de Messi hayan pisado ese predio y yo estar ahí entrenando. Sí tuve la posibilidad de estar preseleccionada a la sub-15 y nada, fue una locura. Bueno, Mili, te deseamos lo mejor para tu carrera, una carrera que recién se inicia. Has logrado un récord previo a 14 años de debutar en la primera división del fútbol argentino. De por sí habla de tu talento, de un talento que todavía tenés para desarrollar, para evolucionar. Sos apenas una niña de 14 años, más allá de todo lo que has logrado en tu carrera. Así que lo mejor para todo lo que viene. Sí, y me queda una sola, perdón, porque sé que ya la despediste y voy a cometer una desprolijidad. Pero recién mencionabas algo que me dejabas pensando. Estás por cumplir, ya tenés 14 años, sos muy chica, pero el fútbol es muy competitivo. Y el fútbol femenino también se está haciendo cada vez más profesional. ¿Cómo haces para que esas dos partes convivan? La parte de ser lo más profesional posible, entrenar, responder correctamente como lo acabas de hacer, compartir con jugadores que también tienen unos objetivos muy altos. Y seguir siendo una chica de 14. Siguiendo una chica de 14 años. Sí, es muy difícil realmente porque con el tema del colegio y todo eso, pero lo estoy manejando bastante bien. Hay que pensar en, yo siempre pienso en las ganas que tengo, en las ganas de seguir, por qué he llegado donde estoy y no desaprovechar ninguna oportunidad. Así que seguir metiéndole, no importa los objetivos, los obstáculos. Gracias, Mili. Ahora sí, no te interrumpo más, Miguel. No, por favor. La saludamos así a Mili, mirá. En pantalla, te agradecemos.